Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video Comenzó esta jornada número 7 y tenemos Mazatlán vs Chivas y dicen que fue un final épico para que se vierne Chivas El equipo de Gago, uy, ahí está, no, bueno, como siempre les digo antes de empezar, va, ya empezamos, pero Dejen su like si les gusta, suscríbanse al canal si no lo están y comenten que les parece A ver Chivas que no pierde hace 7 partidos, creo que es una locura El equipo de Ferre Gago, sale jugando Mazatlán de atrás, la perdió Le pegó Arrancó con todo, mido 3 minutos y hay un bardo terrible A ver Ataca Chivas de nuevo Bueno, 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 ya le quiere pegar de cualquier lado amigo Sale de abajo Mazatlán, a ver, no te mandes cagada querido Bien, bochazo, así sale jugando Mazatlán de atrás Y complica Uy, boludo A ver Penal Uy, lo cobró amigo, no dudó No sé Sabes que mucho no me puedo dar cuenta, si le pega, bueno, sí Pero esa cámara media rara A ver Penal Bien Bien, bien bateado, gol de Chivas Festeja a Gago Puño cerrado Y 1 a 0, minuto 12 De las Chivas Bien, bien bateado, fuerte, al medio, un poquito de costado Pocho Guzmán A ver Corner Tiro de esquina Se abrazaban, se agarraban, ahí está Uy Pide en mano Uy, pide en mano todos, eh Bueno, se ve que no fue nada, porque no cobraron, pero fue raro eso Se viene Mazatlán, a ver Uy, qué buena Bien, boludo, bien, bien, bien Mucha gente, ¿no? De Mazatlán, no soy yo Minuto de aplauso por el fallecimiento de Diego Puma Chávez Mirá vos, falleció un jugador de Juárez No me enteré Díganme en los comentarios por qué, qué pasó, a ver La regaló Qué bien, boludo Uy Se fue Sábado que viene Chivas Pumas Partidazo Qué bien el arquero abajo, eh Estaba la gente de Mazatlán Mucha gente de Mazatlán Bien Centro Bien Uy, qué buena, boludo Centro Ay, Dios Con el pecho, boludo Qué seguridad Mira la gente, eh Mira la hinchada Desde el Mazatlán Que pedía por su equipo A ver Se responde, dale Centro, no Pégala al arco Rebote Uy, boludo Casi se la regala Mirá Uy, Dios Se nos iba el primer tiempo Y Mazatlán empujaba Nada Uy Nada, 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 nada Nada Corner Corto 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 Qué piden Otro Corto Uy Uy, pasaba de tono La herida de Chivas Sacale que termine el primer tiempo Ya, boludo Ahora sí, ¿no? Segundo tiempo Buenísima Uy, uy, se viene Chivas, eh Es clara esta Tres dedos Tres dedos Uy, boludo Qué bueno Tres dedos Ese centro por abajo Centro Uy, buenísima pelota Uy, buenísima pelota Al medio estaba solo, boludo ¿Sabés que se apuró? Ay, ay, ay Tranquilo, tranquilo Lo dice Te apuraste, amigo Al medio Al medio Uy, justo Con la uña del dedo Al varado Guzmán El autor del gol Qué buena pelota Qué mal que marcó Mazatlán Se la llevó Uy Casi se la llevó a Beltrán Buena pelota Beltrán Beltrán Quiere mayor protagonismo En el segundo lapso Se termina apoyando Don Centros Que gana Sigue Mozo Mete el centro Don Centros Qué buena Le quedó Qué bien, boludo Le quedó de suerte Me parece Ahora vamos a ver lo mejor Pero doblete, Guzmán Qué bien La cruzó Gol de las chivas Inatajable, amigo Porque va cerca Con un penale más fuerte Es como Más inesperado Ocho, Guzmán Dos Más Atlán, cero Porque hizo doblete, Guzmán Marín le hizo bien Ay, con el taco Sí, bueno Es suerte Tiki Asistencia en contra De taco A ver Arriba Bien Uy, buenísima Liquido chivas acá Liquida chivas Uy, uy, uy Esas manos Cuando hacen así Un ludo Centro Nada Para mí Lo sacan con el cuerpo Sí, no sé Si esas cosas Son FAO Boludo A ver A ver A ver Si viene Más Atlán ¿Qué quiere contar? A ver Minuto 65 Le pega Uy Corre corto A ver La jugada Esta Centro Pasó Uy Boludo Ah, estaba en el Opsailo 2 Bueno Mazatlán empujaba Pero no era nada Claro Minuto 72 Yo creo que chivas Tenía el partido Controlado Centro No Buenísima Acá Le pega Qué bien Qué bien Boludo Uf Bueno No marca Mazatlán Estaba regalado Uy María encabeciaste Para cualquier lado Amigo Faltaban 10 A ver Yo creo que el partido Estaba controlado Porque Mazatlán No llegaba tan claro ¿Qué pasó acá? Buen centro Ay Salió Madelar Qué gol Ay Gol de Mazatlán Minuto 87 Levanta al público Fuegos artificiales Mírala ahora No habló el arquero Chocó con el defensor Rangel No habló Y descuenta a Mazatlán Amigo Uy boludo El arrojás y le rompe la cara Te lo tienes que llevar Va de frente El portero va Totalmente Mirá vos Boludo Qué error tan boludo Se vino arriba Mazatlán A ver Uy Pasó Buenísima Ahí está Piden penal Yo no veo una mano No rodilla Rodilla no 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 es mano eso Amigo La mano está pegada al cuerpo Eso no es mano Minuto 89 40 Centro Peinó Ahí está Uy boludo Qué quilombo Mirá la gente Centro Rangel Minuto 5 30 Último Gordon Bueno esto fue antes Por el copyright El orden de la jugada Se a veces cambia por el copyright Pero cuánto Cuánto quedaba Boludo Buena pelota Sigue Sigue Cuánto faltaba Boludo Cabezazo Cuánto falta amigo Por favor Todas pelotas en el área Uy qué buena No No le pegués ahí No sé Qué tiempo iba Ya es una Uy 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 Marín Ahí va Yo no sé Si de alguna manera La tarjeta roja y tal Aquí lo que va a pasar Es que va De la revisión en campo Mi decisión es Tarjeta roja Para el número 31 De Chivas Por juego Prosco grave Ok Roja Afuera Tiro libre No sé cuánto quedaba Amigo Ya es una locura Esto 20 minutos Fueron la edición El arquero Le pegó Mano No Hola amigo No Gol de Mazatlan Minuto 99 Qué quilombo Boludo Qué quilombo Yo veo que Gago Habrá llorado Por esto No fue mano No la para Con la mano El que le pega Al arco Quiero ver eso Minuto 100 Boludo No Acá Con esto Y le rompió Al arco Nada que hacer Amigo Ya No terminaba Nunca El partido Qué mala suerte Boludo Para Chivas Y terminó El partido Empató Mazatlan Con Chivas Un partido Que Chivas Para mí Lo tenía súper Controlado Y por la culpa Del arquero Que no habló En esas jugadas Con Tomazatlan Y después Bueno Era hasta que Empate Amigo Porque no terminaba Más ese partido Pero bueno Se le escaparon Dos puntos clave Para mí A Gago A Chivas Mazatlan Rescató Un punto de oro Así que bueno Gente Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Chau chau